Hola que tal amigos de Uptops, el día de hoy les traemos a Rutilio, este era un gallo muy gallazo que vivía feliz en la granja, salía a respirar aire fresco y a cantar todos los días por las mañanas. No había gallo más feliz. Un día iba en busca de su gallina pues se encontraba lleno de amor y al buscarla y no encontrarla por ninguna parte le preguntó al toro, le preguntó a las vacas, le preguntó a los cerdos y nadie sabía dónde estaba aquella gallina. ¡Qué desesperación! Hasta que el burrito dijo, yo la vi cruzando la carretera. Y este arranca carrera para la carretera cuando de pronto la ve comiendo maíz a media carretera. Y en eso pasa un trailer y la pisa. Este rápido corre a auxiliarla y le dice, gallinita, gallinita, ¿qué tienes, qué tienes, qué te pasó, estás bien? Y la gallina le contesta, quítate, culey. ¿Pero por qué? Contesta el gallo y la gallinita le responde, esta sí fue pisada, no como las que tú me das.